Carlota, trae mi postre Aquí tiene, señor Excelente A ver, dame Dale mis compas, no hay pedo Está bueno Aguanta, mija, usted y yo de lengüita Ay, qué lindo, mi amor A ver, venga a beber Ey, Carlota, no le estés dando tanto a sus cabrones Aguanta, mija, ahorita nos dan Solo es cuestión de tocar el timbre ¿Pero qué te pasa, Carlota? ¿Quieres perder tu empleo? Estoy quedando mal con mi morrita ¿Pero qué? ¿Pasas tan criada? No sé ¿Qué nos sirve la campana o qué? Ahí está ¿Con qué te hizo caso? Está mal, ustedes Te dije, José René, que no invitarás a tus amigotes No te enojes, mija Así tú y yo, bien románticos, mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!